Dios te bendiga hermanos, como están esta tarde, si me pueden acompañar en Salmos 96 cantemos alabanzas a nuestro Dios celebramos día tras día sus victorias anunciamos su grandeza y maravillas entre todas las naciones vamos a darle una oración gracias Señor que estás en el cielo, te damos gracias por este día Señor bendicen los hermanos que están aquí Señor, amén Dios te bendiga hermanos, no vas a cantar, levántate levantate 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 Se alegrarán y cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, más los sustos se alegrarán. Cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado. Cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado. Cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, más los sustos se alegrarán. Cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. alabases de guerra daré a ti recibe la Señor el éxito derrotado es armadura es mi confianza en ti alabases de guerra daré a ti recibe la Señor levántate y avanza la gloria te dará levántate y avanza la gloria es para Dios el éxito derrotado es armadura es mi confianza en ti alabases de guerra daré a ti recibe la Señor el éxito derrotado es armadura es mi confianza en ti alabases de guerra daré a ti recibe la Señor levántate y avanza la victoria Él te dará levántate y avanza la gloria es para Dios el éxito derrotado es armadura es mi confianza en ti alabases de guerra daré a ti recibe la Señor el éxito derrotado es armadura es mi confianza en ti alabases de guerra daré a ti recibe la Señor el éxito derrotado es armadura es mi confianza en ti alabases de guerra daré a ti recibe la Señor el éxito derrotado es armadura es mi confianza en ti alabases de guerra daré a ti recibe la Señor ahora vamos a cantar digno de alabases armadura 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 Amén. 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 Todo tuyo es, toda mi alabanza es para ti Eres mi capitán, mi más grande tesoro Maravilloso, inmensible, eres amor Eres amor Ahora vas a cantar No hay lugar más alto No hay lugar más alto A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Besar a tus pies Besar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Besar a tus pies Besar a tus pies A tus pies Al de mi corazón No hay lugar más alto, más grande Besar a tus pies Besar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Besar a tus pies Besar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Más alto, más grande Besar a tus pies Besar a tus pies Besar a tus pies Y aquí permaneceré Besar a tus pies Y aquí permaneceré Besar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Besar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Besar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Besar a tus pies Besar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Besar a tus pies, besar a tus pies Y aquí permaneceré Rosado a tus pies Y aquí permaneceré Los pies de Cristo Y aquí permaneceré Rosado a tus pies Y aquí permaneceré Los pies de Cristo Y aquí permaneceré Dios le bendiga hermanos ahora más el tiempo que corresponde Amén Bienvenidos a la casa de Dios Como venimos este día Bendecidos Venimos con el corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios Porque cada día el Señor nos tiene algo especial para cada uno de nosotros Amén Me da mucha alegría Porque sé que a través de lo malo que estemos pasando hay algo bueno Lo bueno es que estamos reconociendo que no nos podemos mandar por sí solos Que tenemos un papá y que él, aunque nosotros no querramos, él nos agarra de la mano y nos pone en el lugar donde debemos de estar Amén Amén Hay muchas personas que hay y no encuentran sentido de la vida Hay muchas personas que se refugian en el alcohol O a lo mejor hay personas que de tanta, tanto vicio que pone el enemigo Llega a un punto en que las personas, lo único que les queda es el suicidio Estaba yo escuchando que las estadísticas de las personas que están metidas en el alcohol O están metidos en un vicio que no encuentran salida Lo único que les queda es matarse o morirse Pero por qué sucede eso Porque tal vez no pudieron estar en un lugar como este Un lugar donde se habla la verdad Un lugar donde sabemos que Dios nos está hablando Le damos la bienvenida a todos los que nos ven por vía internet Reciban un saludo de Ministerios Fuentes de Salvación Pongan mucha atención porque sé que lo que Dios habla a través de este manual Es algo Es algo que les va a traer un futuro maravilloso ¿Cuánto lo creemos? Amén Le damos la bienvenida también a nuestra hermana Lupita Lupita Yo sé que ella es una hija de Dios Ella es un privilegio de que Dios haya puesto la mirada en ella y en su familia Amén A todo lo malo y si hay que verle lo bueno Y lo bueno es de que muy pronto ella va a estar dando un gran testimonio Porque hay veces nos guiamos nomás por el que dirá de la gente Pero no de lo que dice Dios de nosotros Y Dios dice que tiene muchas cosas y tiene un plan hermoso para cada uno de nosotros Si me pueden acompañar por favor en Efesios 1, 11 Vamos a hacer una oración para que el Señor sea el que administre esta tarde Porque yo nomás soy un vaso que estoy a la disposición de él Así es Señor te damos gracias Padre Porque nos has permitido Señor estar aquí en tu casa Señor Para venir a escuchar Señor lo que tú tienes para cada uno Señor Gracias Padre porque sé Señor que yo soy un vaso útil Padre Para este pueblo Señor Para este pueblo Señor que te ama Para este pueblo Señor que es fiel a ti Señor Jesús Gracias Padre porque sabemos Señor Que todo lo que está allá afuera no es nada bueno Señor Pero más tú Señor tú tienes y la gracia y tienes el poder Señor Para darnos todo lo que nosotros necesitamos Padre Santo Y sabemos Señor que todo lo que te pidamos Señor En oración como dice tu palabra Padre Tú lo concederás Padre Santo Amén Efesios 1, 11 Amén Gracias. Gracias. Quien siempre lleva a cabo sus planes, Dios quiso que los judíos fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo para que lo alabemos por su gran poder. Ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, su salvación que es un mensaje verdadero. Y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos habían prometido. Ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa cuando haya liberado totalmente a los que formaron, por favor, a los que formamos su pueblo. Por eso, alabamos la grandeza de Dios. Cuando vamos a la Biblia, Dios nos hizo por un gran propósito, que es cumplir lo que Él quiere. Predicar su evangelio, predicar y hablarle a las personas de que hay un salvador, de que hay un salvador y que nosotros no estamos en la tierra por un accidente. Porque Dios dice en su palabra que Él nos formó a su imagen y semejanza. Cuando escuchamos, hay veces a las personas decir, yo no sé por qué mi madre me tuvo, o yo no sé por qué estoy aquí. ¿Por qué? Porque no tienen una identidad. No saben que somos lo más preciado para papá, que es Dios. Es porque no han puesto la mirada en el que está ahí arriba. No más se guían por sus sentimientos. No más se guían por el pensar o lo que están pasando. Pero no se han guiado en lo que dice la Biblia. Sino que nosotros no somos un accidente aquí en la tierra. Nosotros somos un gran propósito. Un propósito específico. Tenemos claro que ese propósito es que le alabemos a Dios. Es de que le tengamos toda la fe y toda la confianza a Él. Porque todos allá afuera podrán decir todo lo contrario. Como los doctores, como los abogados. A lo mejor pueden decir ellos que no hay una salida. Pero Dios dice que sí hay una salida. Que nomás le pidamos a Él en oración. Y que Él cumplirá el anhelo de nuestro corazón. Cada quien tiene un anhelo aquí. El que estamos aquí ahora en esta tarde. Si venimos enfermos. Si venimos tristes. Si venimos cansados. Dice que nomás le pidamos a Él en oración. Y Él cumplirá todo lo que nosotros queramos. Por eso hay personas que a lo mejor dirán. Cuando están metidos en un vicio dirán que su vida ya no sirve. O que su vida ya no vale nada. Pero si Dios entregó su vida por nosotros. Imagínate con qué sangre pagó nuestra salvación. Imagínate cómo se entregó el Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario. No más para venir a salvarnos del pecado. Cada uno de nosotros somos un plan de Dios. Somos un plan perfecto de Dios. Nuestra vida es un diseño de Dios. Y cómo le podemos decir que no somos nada. Si Él en su palabra dice que somos la niña de sus ojos. Que somos todo lo bueno que Él tiene en esta tierra. Por eso te digo a ti. Si estás batallando con algún vicio. O si estás batallando con una enfermedad. Yo te quiero decir esta tarde. Que Dios está disponible para ti. No más que tú dejes que entre. Dejes que entre y que entre a cenar contigo. Dice que Él está tocándote a la puerta. Esperando cuando tú le abras. No más analízate. Cómo estás. Analízate en lo que tú estás pasando. Dios no quiere eso para ti. Porque los propósitos de Dios para ti es todo lo mejor. Es todo lo excelente. Es todo lo que Él quiere de ti. Es que tú le entregues su corazón. Que tú le entregues tu corazón. Para que Él venga. Y venga a trabajar en ti. Todo lo que. Todo el diseño que Él tiene para ti. Es lo que quiere hacer ya. No quiere esperar más. Nosotros somos un propósito celestial. Por eso el Señor tiene mucho cuidado con nuestra vida. Hay veces nosotros queremos hacer lo que queramos. Lo que queramos. Pero Él viene y te dice que por ahí no es. Que Él tiene un plan hermoso. Y tiene un bienestar fructífero para ti. Es muy importante conocer los planes del Señor. De cada uno. Porque Dios tiene planes específicos para cada uno. Hace tiempo, cuando yo tenía como 13, 14 años, yo tuve, fueron como tres sueños. Pero esos sueños, yo me miraba hablándole a un pueblo. Yo me miraba administrando vidas. Pero como era tan, pues tan pequeña, pues de edad, porque de tamaño creo que estoy igual. Y entonces yo le decía a mi madre que yo me soñaba así. Pero como ella, pues también no entendía o no me quería decir. Y pero en el caminar, ahora que me estoy metiendo más a la palabra, se me vienen esos sueños. Y de 13 años para acá, pues ya tiene muchos años. Y hasta ahora es donde yo estoy viendo, donde Dios me ha diseñado. Y a lo mejor yo me quise escapar o me quise esconder. Pero si Dios tiene un propósito para ti, y porque te escondas. Él viene y te saca. Él viene y te pone enfrente. Porque su palabra dice que somos cabeza y no cola. Y eso es lo que nosotros tenemos que aceptar. El gran diseño de Dios. Y ahora me estoy dando cuenta que esos sueños de hace años, son sueños que Dios ya tenía para mí. Son sueños que Dios me quiso enseñar, pero como con mi rebeldía o por mi ignorancia. No, no los aceptaba. Le decía yo a mi hermana Claudia un día, sobre los nombres. Y me acordé de un día que dijo mi apóstol, que pues yo le dije a mi hermana, le dije, si yo nací en el evangelio, pero el evangelio no había nacido en mí. ¿Por qué? Porque en el hogar o en la familia de mi padre, todos tenemos un nombre bíblico. Donde había un Abraham, hay un Juan, hay María, hay Moisés. Y entonces, y que llegué yo a ese hogar, pues me pusieron Sara. Entonces, le digo yo, pero yo nací en un hogar cristiano. Pero como mi madre se tuvo que salir de allí, se fue, se fue de ese hogar, pues no sé qué, los problemas que tuvieron y pues ella cargó conmigo y se fue. Entonces, le digo, le digo, pues ahora, si yo ya nací en el evangelio y lo estoy viviendo. Lo estoy viviendo porque predicar la palabra de Dios es bueno, agradable y perfecto. No hay otra cosa más hermosa que hablar del Señor. No hay otra cosa más hermosa que predicar el evangelio. Ahora me encontré con una mujer en el trabajo y siempre me dice que porque soy callada. Y más ahora, porque como que se le quitan los problemas, a veces se le quitan las ganas de hablar. Y ya se acercó conmigo y me dice, no sé cómo salió, porque yo le empecé a hablar sobre la Biblia, le empecé a hablar sobre un poco de la rebeldía. Y después llegó y me preguntó, me dice, tú eres pastora, me dice. Y yo le digo, sí, soy pastora, le digo. Y pues me dio, ¿cómo le dijera? Me dio un gusto que supiera, porque sé que muy pronto la veremos aquí. Y ella quedó de venir. Me dice, y ya le dije de dónde, cómo se llama la iglesia. Y me dijo, un día de estos voy a llegar contigo. Entonces, por nuestra actitud, o por nuestro carácter, van a llegar las personas. Tenemos que tener ese carácter de Dios. Que seamos amorosos y apacibles como es. Solo así es como vamos a llevarle al Señor las almas que Él quiere. Por eso nosotros aquí, en esta casa, en este templo, somos el pueblo elegido por Dios. Somos un pueblo que Dios nos eligió. Somos, porque dice en su palabra, que son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Y nosotros somos de esos, somos de los escogidos por el gran Rey. Cuando nuestro Señor Jesucristo descendió del cielo a la tierra, tenía bien claro que no había venido a hacer lo que Él quería. Es como nosotros, nosotros venimos a un propósito a la tierra. No venimos a hacer lo que queramos. Porque si venimos a hacer lo que querremos, pues, yo creo que no vamos a hacer nada bueno. No, que todos traemos un propósito. Un propósito que es ganarle almas a Él. Porque es lo único que Él quiere de nosotros. Que cumplamos el propósito aquí en la tierra. Porque hay muchas personas que, 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 que querrán decir, pero es que ya me quiero ir con Él. Pero el Señor le dice, ya hiciste lo que te dije, ya hiciste lo que te mandé a hacer. Entonces, ahora entiendo que el día que partamos con el Señor, es porque ya nosotros dejamos el trabajo que Él quiere que hagamos. Él quiere que hagamos un trabajo excelente con cada uno de nosotros. Su propósito de Él es específico. Es que todo lo que Él dejó en esta tierra, hay un trabajo que hacer. Pongamos, un árbol, ¿qué hace? Tiene un trabajo que hacer un árbol. Es darnos sombras. Un árbol que da fruto, ¿qué es lo que Él está haciendo? Está haciendo un propósito, que es darnos el fruto que nosotros queremos. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo aquí? No más es de venir, recibir, y irnos. O es venir aquí, a escuchar, a recibir, y ir a dar. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor vino aquí a dar su vida. Él no dijo, si voy a ir a la tierra, pues me voy a ir a morir. Mejor no voy, no. Él vino por una orden. Y esa orden es de que Él vino a salvarnos a todos nosotros. Vino a todo aquel que cree en Él. Y que confía en Él. Su misión era, traer vida eterna a todos nosotros. Traernos salud. Traernos paz. Ahora, te digo una, te hago una pregunta. ¿Sabes lo que quiere Dios de ti? ¿Sabes lo que Dios quiere de ti en esta tierra? ¿Sabes cuál es tu propósito? ¿O cuál es el propósito que Dios tiene para ti? Dice, no bajé del cielo para hacer lo que yo quería. Sino para obedecer a Dios mi padre, pues Él fue quien me envió. Y mi padre quiere estar seguro de que no se perderá ninguno de los que Él eligió. Para ser mis seguidores, cuando llegue el fin del mundo, haré que mis seguidores que hayan muerto, vuelvan a vivir. Porque mi padre quiere que todos los que me amen y crean en mí, que yo soy su hijo, tengan vida eterna. Aquí bien claro dice que Él no bajó del cielo para hacer lo que Él quería. Sino que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero todo es para el que le confiamos a Él. Para el que le creemos que Él está con nosotros. Por eso debemos de darle las gracias por todo lo que nos rodea. Como nuestros hijos, nuestra familia. Es nuestra responsabilidad enseñarles a cada uno de ellos del propósito de Dios que tiene en ellos. Porque si Dios mandó a los salmistas, no es para que ellos vengan a hacer lo que ellos quieran. Sino que ellos vinieron para hacer un trabajo especial. Que es adorarle. Que es cantarle. Y muy pronto nuestros salmistas van a ser esas águilas que van a volar. Porque eso es lo que Dios quiere que se predique, dice, en todo el mundo. Eso es lo que Dios quiere. Jeremías 29.11 Tenemos que dar gracias a Dios en todo. Y por todo lo que hay. Someternos a las autoridades. Renovar la mente. Porque hay veces viene el enemigo y te siembra algo en la mente. Y con eso te quedas. Con eso te quedas. ¿Por qué no mejor renovar esa mente y decir, sabes qué, Satanás, no tienes parte ni suerte en esta mente. Y te me largas. Y Satanás lo que hace es salir corriendo. ¿Por qué? Porque sabe que Él no es nuestra autoridad. No que es Dios nuestra autoridad. Entonces por eso Él tiene que salir huyendo. Por eso tenemos que tener la mente de Cristo. Mis planes para ustedes solamente yo lo sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Estaré con ustedes y pondré fin a sus condiciones de esclavos. Los reuniré de todas las naciones por donde los hayan dispersado. Y los haré volver a Jerusalén. Les juro que así lo haré. Tal vez dirán ustedes que yo les he puesto profetas en Babilonia, pero debo aclararles algo. Yo, el Dios Todopoderoso, voy a mandar guerra, hambre y enfermedades contra el Rey que ocupa el trono de David. Y contra todos los parientes de ustedes que aún quedan en Jerusalén, es decir, contra todos los que no fueron llevados como esclavos a Babilonia, serán como hijos pródigos que de tan podridos no se pueden comer. Todos ustedes los que fueron llevados prisioneros de Jerusalén a Babilonia y obedezcan de una vez por todas mi palabra, hasta ahora no han querido obedecerme, no han hecho caso de los mensajes que una y otra vez les he enviado. Por medio de mis servidores, los profetas. Por eso, yo los perseguiré con guerras, hambre y enfermedades. Al verlos, todas las naciones donde yo los mandé, temblarán de miedo. Ustedes serán objeto de burla y de insulto. Les juro que así será. Yo, el Dios Todopoderoso, sé todo lo que han hecho y les advierto que voy a entregar a Ahab, hijo de Colai y Sedequías, hijo de Maasías. Los entregaré al Rey de Babilonia porque usaron mi nombre para anunciar cosas que yo jamás les ordené decir. Todo lo que he dicho es mentira. Además, cometieron algo terrible en Israel, pues tuvieron relaciones sexuales con mujeres que no eran sus esposas. Por eso, el Rey de Babilonia los matará delante de ustedes. Aquí el Señor nos habla que Dios quiere todo lo bueno para nosotros. Dice que Él tiene planes de bien y no de mal. Y todo lo que está abajo es la advertencia de todas las personas que no lo obedezcamos. ¿Por qué vemos tantos destrozos? Hay guerras, hay enfermedades, hay terremotos. Dice que esas serán las señales de cuando Él venga. Y va a venir por el pueblo elegido. Va a venir por el pueblo que confió en Él y no en otras personas. Porque el Señor tiene planes de bien para todos nosotros, no de mal. Jeremías 1.5 Cuando hayamos entendido y practicado su voluntad para con nosotros, entonces veremos el cambio. Como les decía yo, hay veces uno no quiere entender. Yo se los digo porque en mí pasó eso. Cuando me decían hasta para abrir un servicio, me ponía nerviosa. Yo no quería. Pero si el Señor ya tenía un diseño para mí. Entonces, ¿para qué me lo escondían? Y le doy las gracias a Dios porque entendí su propósito de Él. No hubo necesidad o no hubo algo que Dios me tiene tan protegida y me quiere tanto que no vino el enemigo a tocarme con alguna enfermedad y entonces venir y alabarle a Él. Porque hay veces cuando el Señor nos habla, andamos pues bien, andamos sanos, andamos contentos. Pero como sabemos que lo podemos nosotros, entonces le decimos, no, otro día o al rato. Pero cuando ya nos miremos en una situación no tan agradable, es cuando nos acercamos a Él. Pero Dios dice que Él no rechaza a nadie. Él nos está esperando el día y la hora que queramos. Porque si Dios nos llamó a un propósito, a como sea o a como dé lugar, Él va a cumplir. Pero es mejor obedecerlo así como estamos, sanos, de pie. Porque hay personas que he visto testimonios que se acercan a papá, se acercan a Dios. Y ya como que se enfadan, lo que hacen es irse, pero cuando vuelven ya vienen sin ningún brazo, sin ningún pie. Ya vienen en silla de ruedas. ¿Por qué no acercarnos a Él? Ahorita que estamos enteros. Para que todo sea más fácil. Para que todo salga mejor. Aunque a veces estamos esperando la ira de Él. Y eso es lo que Él no quiere. Por eso Él nos habla día a día. Nos tiene como en un radar. Él nomás nos está viendo qué hacemos. Jeremías 1.5 Dice, yo te elegí antes de que naciera. Vamos a leer del principio. Dios llama a Jeremías. Dios me dijo, yo te elegí antes de que nacieras. Te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. Imagínense que Dios nos eligió desde antes que naciéramos. Entonces, ¿por qué nos hacemos el difícil si Dios tiene el control en nosotros? Dios sabe que a como sea vamos a hacer lo que Él quiere. No lo que nosotros queramos. Salmo 139 Por eso les exhorto Que si no tienen un lugar En donde congregarse O donde se hable O se predica la verdad Búsquenlo Porque ahí es donde Dios nos va a hablar Hay muchas personas que dirán No, si Dios me habla aquí en mi casa O Dios me habla de mi trabajo Sí Dios te puede hablar Pero no te va a hablar Como Él le habla a sus hijos Que somos nosotros Porque a lo mejor Puedes escuchar una voz Pero como no sabes discernir Pues se te va Lo dejas ir Y cuando llega el enemigo Y te ataque Pues te vas a quedar Como dicen en las nubes ¿Y qué hago? ¿O qué digo? Pero como no pudiste discernir La advertencia Entonces Por eso es de que Dice que viene la palabra Y te confronta O viene El enemigo Te deja una semilla Pero como No sabes discernir ¿Cuál es la voz de Dios? ¿O cuál es la voz del enemigo? Discernes más La voz del enemigo Y te dice cosas Y tú le dices Ah, sí Ya le agarras conversación Entonces lo que haces Es de que Te quedas más confundida Pero si Dicierne la voz de Dios La voz de Dios es Medicina La voz de Dios es Algo hermoso Que Él te va a dar Y te va a dar Lo que tú necesitas Salmo 139 3, 9 1, 3, 9 Dice Dios mío Tú me conoces Muy bien Y sabes Todo Acerca de mí Sabes Cuando me siento Y cuando me levanto Aunque esté lejos de ti Me lees Los pensamientos Sabes lo que hago Y lo que no hago No hay nada Que no sepas Todavía no he dicho nada Y tú Ya sabes Qué diré Me tienes rodeado Por completo Estoy bajo Tu control Yo No alcanzo A comprender Tu admirable Conocimiento Queda fuera De mí Alcance Jamás Podría Yo Alejarme De tu espíritu O Pretender Huir De ti Si pudiera Yo subir Al cielo Ahí te encontraría Si bajara A lo profundo De la tierra También ahí Te encontraría Si volara Yo Hacia el este Tu mano derecha Me guiaría Si me quedaría Si me quedara Vivir En el oeste También ahí Me darías Tu ayuda Si yo quisiera Que fuera Ya de noche Para esconderme En la oscuridad De nada Me serviría Para ti No hay diferencia Entre la oscuridad Y la luz Para ti Hasta la noche Brilla Como la luz Del sol Dios mío Tú fuiste Quien me formó En el vientre De mi madre Tú fuiste Quien formó Cada parte De mi cuerpo Soy una creación Maravillosa Y por eso Te doy Gracias Todo lo que Haces Es maravilloso Y de eso Estoy Bien seguro Tú viste Cuando mi cuerpo Fue Cobrando forma En las profundidades De la tierra Aún no había Vivido Un solo día Cuando tú Ya Habías Decidido Cuánto tiempo Viviría Lo habías Anotado En tu libro Dios mío Qué difícil Me resulta Entender Tus pensamientos Pero más difícil Todavía Me sería Tratar De contarlos Sería Más Que la arena Del mar Y aunque Si pudiera Contarlos Me dormiría Y al despertar Todavía Estarías Conmigo Dios mío Cómo quisiera Que a los asesinos Los apartaras De mí Por favor Cómo quisiera Que les Quitaras La vida Sin motivo Alguno Esa gente Habla mal De ti Y se pone En contra Tuya Dios mío Yo odio A los que te odian Aborrezco A los que te Rechazan Los odio Profundamente Tus enemigos Son Mis enemigos Dios mío Mira En el fondo De mi corazón Y pon A prueba Mis pensamientos Dime Si mi conducta No te agrada Y enséñame A vivir Como quieras Como quieres Que yo Viva Este Cuando yo lo estaba Leendo Me Me puse A pensar ¿Por qué Nos hacemos Derrugar Si el dice Que nos conoce Perfectamente El nos conoce Desde antes Que nacieramos El Desde antes Que Fuéramos Engendrados En el vientre De nuestra madre Él ya tenía Un propósito Para nosotros O Él ya tiene El propósito Para nosotros Él nos conoce Todos Nuestros Movimientos Aunque Nos escondiéramos Dice Él nos Encontraría Es lo que Yo les estaba Diciendo Que Cuando Uno Ya le hacen El llamado A veces Uno no Quiere Pero El que No quiere Es el Enemigo ¿Por qué? Porque Primero Empieza A ver Como Lo Como le Dijera Lo que Uno va A hacer Yo decía ¿Cómo Voy a Predicar? ¿O ¿Cómo Voy a Hablar? Eso Es lo Que Primero Pone El Enemigo Pero si Tan solo Le pidamos El El favor De Dios Él viene Y se manifiesta En nosotros Porque Dios Tiene Un propósito Para cada Extremidad En nuestro Cuerpo Como Decía Pastor Jonathan Que La mano Vino A ser Un propósito Los pies Tienen Un propósito Los ojos Tienen Un propósito O sea Todo lo que Dios Creó Es por Un propósito Es por Un propósito Que es Para glorificar A Él Que es Para venir A Hablar De que Él Es real Porque Dios Nos mandó A la Tierra Enteros Como dicen Enteritos Enteritos Pero Es nuestra Decisión Si nosotros Le hacemos Caso Al enemigo Porque Hay muchas Personas Que están Perdidos Allá Afuera Ya Sin una Extremidad De su Cuerpo Pero fue Por la Decisión De ellos Porque Porque Dios Nos ama Tanto Que nos Mandó A su Imagen Y semejanza Y la Imagen De él Es hermosa Y así es como Dios nos Tiene a nosotros Nos Tiene Bien Nos Tiene Con salud Nos Tiene Con todo Lo bueno Nos Tiene Con Todo Lo que Necesitamos Porque a veces Le ponemos Más Atención A lo que Nos hace Falta No Si nos Poniéramos A contar Pues nos Hace Falta Un montón De cosas Pero eso Se queda Pero lo que Tenemos Adentro Es lo que A él Interesa Que lo Tengamos Alimentado Que lo Tengamos Protegido Alimentado Es de que Te metas A la palabra Que pongas En oración Todo Todas Tus Peticiones Porque Él es ahí Donde Te Escucha Si tú No tienes Un lugar Donde Pelear Las guerras Espirituales Va a ser Guerra Al diablo Híncate Al lado De tu cama No importa Que Te oigan O te escuchen Pues dale Gracias a Dios Que te estén Escuchando Porque saben Que hay una Guerrera Peleando Ahí Peleando Con el enemigo Antes Les Compartía yo Esto la otra Vez Que Cuando uno Quiere Uno lo puede Hacer Porque Hay veces Uno Toma Pretexto Con los Hijos O con Con las Personas Que Tienen Nietos Que No nos Da Tiempo Para Leer La Biblia O No Nos Da Tiempo Para Orar Si Hay Tiempo Yo le Hicía Antes A Dios Yo Quiero Orarte Pero Entonces Vino Algo A mi Mente Y Dijo Pero Si Tú Me Buscas Con Todo El Corazón Y Pones Todos Los Pretextos Por Un Lado Yo Ahí Estoy Y Ahora Gracias A Dios Acuesto A los Niños Pues Ellos Oran Cada Quien Se Turnean Para Orar Porque A veces Se Pelean Para Orar Y Entonces Ya Nos Acostamos Y Todo Pero Como Que Alguien Llega Y Me Levanta Pero Eso Quien Lo Hace Pues Dios Porque Dice Dios Quiero Hablar Contigo Quiero Que Tú Me Hables Entonces Esa 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 Hora Una Dos De La Mañana No Es Casualidad Que Tú Te Levantes Y Que Se Te Quite El Sueño No Es Porque Hay Una Cita Y Esa Cita Está Alguien Esperándote Y En Esa Cita Tienes Que Ser Específico En Esa Cita Tienes Que Hablarle Al Señor Y Decirle Lo Que Tengas En El Corazón Decirle Señor Aquí Está Este Problema O Tú Sabes Lo Que Vas A Hacer Con Nosotros Pero Él Te Está Esperando Él Dice Que Él No Tiene Hora Él Está Con Nosotros Los Siete Días De La Semana Y Las Veinticuatro Horas Y Tú Cuántas Horas O Cuánto Tiempo Le Has Dedicado A Él Porque Hay Veces Nos Enfocamos Más En El Qué Hacer Y Dejamos A Dios Por Un Lado Pero Él Es Caballero Él Dice Que Él Te Espera Hasta Cuando Tú Quieras Pero Hay Veces Cuando Nosotros Queremos Es Cuando Nos En Dificultades No Y Él Dice Que Te Está Esperando Las Veinticuatro Horas Con Que Empiezas Tú Ejercitándote Con Diez Minutos Con Quince Minutos Y Si Dices Es Que No Puedo Orar O No Sé Orar Es Hablar Es Como Que Si Tú Hablaras Con Tu Hijo Pero Entonces Ahí Tú Vas A Hacer La Hija Hablándole A Papá Tú Le Empiezas A Decir Papi Yo Quiero Esto Quiero Lo Otro Y Él Te Está Escuchando Y Él Te Va A Dar Todo A Su Tiempo Porque A veces Uno Quiere Las Cosas Al Instante No Y Él Dice Que Él Te Lo Va A Dar Pero En Su Tiempo Cuando Él Vea Que Ya Es El Tiempo Él Viene Y Te Te Acuerdas Lo Que Me Pediste Aquí Están Esto Por favor Ustedes No Fueron Los Que Me Eligieron A Mí Sino Que Fui Yo Quien Los Eligió A Ustedes Les He Mandado Que Vayan Y Sean Como Las Ramas Que Siempre Dan Mucho Fruto Así Mi Padre Les Dará Lo Que Ustedes Le Pidan En Mi Nombre Esto Les Ordeno Que Se Amen Unos A Otros Aquí Igual Nos Dice Que Él Nos Eligió A Nos Y Que Demos Ese Fruto Que Él Quiere Demos Ese Fruto Que Es Hablarle A Otras Personas Hablarles De Que Hay Una Salvación Y Que Tenemos Un Papá Tenemos Una Persona Que Está Esperando Por Nos Nos Amén Romanos 8 28 Por Favor Así Que Esto Es Lo Que Dios Me Puso En El Corazón Espero Que Hayan Agarrado Algo Que Dios Les Haga Traído Porque De Mi No Sale Nada Bueno Pero De Él Todo Es Bueno Pero Nomás Que Lo Atosoremos Que Seamos Esas Personas Que Agarremos La Palabra Y Lo Pongamos En Práctica No Nomás Es De Escuchar Y Ahí Dejarlo Al Olvido No Porque De Todo Lo Que Se Habla De Este Manual Viene Un Examen Cuando Ese Examen Pase Tenemos Que Tener La Respuesta Correcta Para Salir Ganadores Para Salir Con Esa Corona Que Él Nos Tiene Para Cada 8 28 28 8 28 8 8 8 8 Sabemos Que Dios Va Preparar Va Preparando Todo Para El Bien De Los Que Lo Aman Es decir De Los Que Él Ha Llamado De Acuerdo Con Su Plan Desde El Principio Dios Ya Sabía Quienes Iban A Elegir Quienes Iba A Elegir Y Ya Había Decidido Que Fueron Semejantes A Su Hijo Para Que Este Sea El Hijo Mayor A Los Que Él Ya Había Elegido Los Llamó Y Los Que Llamó También Los Aceptó Y A Los Que Aceptó Les Dio Un Lugar De Honor Y Ese Es El Lugar Que Nosotros Queremos Un Lugar De Honor Porque Somos Sus Hijos Cuantos Creemos Que Somos Hijos Del Dios Viviente Amén Y Que Él No Nos Deja Aunque Estemos Pasando Por Una Turbulencia Y Que Nos Anden Moviendo Los Vientos Pero Él Con Su Mano Victoriosa Nos Sacará De Donde Sea Filipenses 3 14 Por favor Por Eso Les Doy Las Gracias Porque Hicieron Caso A la Voz De Dios Aceptaron Venir Esta Tarde Porque Todo Lo Que Se Habla Desde Este Púlpito Son Promesas Y No Son Promesas Mías Sino Que Son Promesas De Nuestro Papá Que Está En Cielo Porque Yo Puedo Prometer Algo Y No Cumplirlo Pero Él No Todo Lo Que Promete Lo Cumple Filipenses 3 14 3 14 Así Que Sigo Adelante Hacia La Meta Para Llevarme El Premio Que Dios Nos Llama A Recibir Por Medio De Jesucristo Todos Los Que Ya Hemos Progresado Mucho En Nuestra Vida Cristiana Debemos Pensar De Esta Manera Y Así Algunos De Ustedes Piensan De La Manera Diferente Hasta Eso Les Hará Ver Dios Con Claridad Lo Importante Es Que Todos Nosotros Sigamos Las Mismas Reglas La Regla Es Agradarle A Dios Todo Lo Que Hagamos Que Sea Agradable A Él Porque Eso Es Lo Que Él Quiere Lo Que A Él Le Agrada Es Que Nos Metamos En Su Palabra Que Nos Metamos En Oración En Ayuno Para Que Cuando Venga El Enemigo No Nos Tumbe Sino Que Estemos De pie Que Seamos Esas Casas Que Están Construida En Roca Firme Aunque Venga El Viento Y Las Mueva No Las Va A Botar Amén Así Que Gracias Y Vamos A Pasar Al Tiempo Más Agradable De La Tarde O De La Noche Que Es Darle Al Señor Los Diezmos Las Ofrendas Amén Porque La Palabra De Dios Dice Que Si Tú Siembras Tú Cosechas Y Debemos De Ser Esos Sembradores Que Dios Quiere De La Misma Manera Vamos A Hacer Una Oración Para Por Los Dieznos Por Las Ofrendas Por Las Primicias Y Luego Orar Para Ser Despedidos Así Señor Te Damos Gracias Padre Porque Sé Señor Que Has Traído A Un Pueblo Obediente Padre Santo Sabemos Señor Que Todo Lo Que Tú Dices Señor En Tu Palabra Padre Todo Es Verdad Padre Santo Porque De Mi Señor No Saldrá Nada Bueno Pero Más De Ti Señor Todo Es Hermoso Así También Señor Te Sus Sus Ofrendas Sus Semillas Señor Yo sé Que Tú Cuidarás El 90% Que Les Queda Padre Y De la Misma Forma Señor Te Doy Gracias Padre Porque Así Como Trajiste A Mis Hermanos Señor Así Los Cuidarás A Ellos Cuidarás Esos Automóviles Padre Santo Que Quedará El Enemigo Venir A Tocarlo Señor Pero Más Tu Mano Protectora Señor Los Cuidarás Señor Gracias Padre En El Nombre De Jesús Amén Y Todos Dicen Amén Dios Los Bendiga Amén Amén